¡Gracias! Especial por todo lo que ha implicado este retorno, esta recuperación, esta nivelación. Bueno, y todo lo que hemos visto últimamente a nivel de los manejos con los gremios y los diferentes sectores. Es un monstruo el manejo del Ministerio de Educación. Algo. No, porque yo siempre me he preguntado y le he preguntado también, analizaba con mi productora Elizabeth Albeo, ¿cómo se puede negociar con más de 15 gremios educativos? En la mesa eran prácticamente ya 22. Imagínese, 22 gremios educativos, que todo el mundo habla y es difícil esto, tenerlos contentos a todos. No, es difícil, yo creo, y es difícil de ambos lados, ¿no? De ambos lados al final, más que una negociación era ponernos de acuerdo en un pago que estaba pendiente del año 2020, que por temas de la pandemia y toda la situación que tuvimos a nivel presupuestaria y todo lo que vinculó el déficit del ingreso fiscal afectó, sin embargo, creo que era importante. Lo más importante de esto es que llegamos a un acuerdo después de casi 14 horas y estuvimos acompañados tanto del viceministro encargado del Ministerio de Gobierno y del subdirector de Presupuesto de la Nación. A ver, quiero afinar el lápiz en este tema. Estos son salarios atrasados. Sí, recuerde que desde el año 2014, que hubo una huelga en marzo de 2014, se acordó un aumento progresivo hasta 900 balboas. Ya se habían hecho efectivo por algunas situaciones que habían que presentar a través de las escuelas. Se modificaron algunos decretos en el periodo pasado, el año 2016, y quedó que el pago del año 2020 entraría a regir en el inicio del año 2020. Así que ellos recibieron el pago en abril con el retroactivo de marzo ya en pandemia. Yo creo que es importante hablar del interés del apoyo, el interés del señor presidente, que se da este pago retroactivo de marzo y quedaban pendientes esos dos meses que suman 626 con 40. 626. ¿Para cuántos docentes? Alrededor de 44 mil, los que estaban en planilla en enero 2020 y en febrero 2020. Todavía, y le pregunto, ¿qué es lo que hace engorroso el trámite o dónde está el pico de Boteña para poder tramitar casualmente estos dineros a tiempo? Decía yo temprano que inclusive también con los docentes haré difícil acceso el tema también del viático por el lugar donde dan. Sí, en este caso fue puntualmente esa reestructuración dinámica que se dio para hacerle frente a todos los temas de la pandemia, sobre todo lo que tuvimos que aportar todas las instituciones. Yo creo que es importante resaltar que el sistema educativo estuvo prácticamente dos años cerrado, terminamos el 2021 semipresencial, sin embargo en esa reestructuración eso queda para un posterior pago. Y bueno, nos tocó, se habían hecho algunas propuestas, sin embargo, bueno, nos tocó negociar y ponernos de acuerdo, más que nada igual una negociación y poder ya confirmar que es 30 de agosto. ¿Esta fecha es oficial? Sí, esa fecha es oficial. ¿Y si la plata no sale? Bueno, ahí estuvimos con el subdirector de presupuesto, nosotros tenemos que hacer algunos ajustes a nivel de nuestro presupuesto de funcionamiento, al final sale del propio presupuesto del Ministerio de Educación y hacer los trámites correspondientes en la comisión de presupuesto. Hay que ir de todos modos a la asamblea. Hay que ir de todos modos a la comisión. Mire, a mí me llamó la atención un tema, y no sé si usted comparte igual que la ciudadanía, el último recurso, el último, es suspender clases. Correcto. Y yo no puedo, su predicto es que yo tengo que reivindicar un derecho, como sean salariales, que son legítimos, suspender clases y tener siempre al estudiantado como carne de cañón. O sea, no me das esto, entonces suspendo clases. ¿Cuándo cambiamos ese libro, Ministra? Yo creo que ese libro se cambia durante un proceso de formación más dinámica que se da desde la formación inicial docente, tanto en las universidades como en la normal, y obviamente en esa capacidad de entendimiento de los gremios y las comunidades educativas. Yo creo que la elección del año pasado de haber tenido cerrado 30 días el periodo escolar, luego el retorno de la pandemia, todos aprendimos la lección, incluso los propios gremios hablaban de que buscáramos una alternativa, porque inclusive cerrar un inicio de año escolar acabando un trimestre es terrible. Entonces creo que se empieza a crear conciencia, porque los resultados, en virtud de lo que ocurrió después de la pandemia, de esta brecha de estos dos años presenciales, sigue afectando el sistema educativo de Panamá y de todos los países de la región. A ver, hay otros temas sueltos. Yo he escuchado al ministro de Seguridad, Pino, hablar de algo preocupante para San Miguelito, y es de la exerción escolar y cómo estos niños terminan siendo absorbidos por el sistema delincuencial, ministra. Sí, mira, hay algo bien importante. Luego del año 2020, que empezamos a verificar todos los temas de estadística, creamos un programa que se llama Aprendizaje Acelerado, y que San Miguelito es uno de los que más recursos de nombramiento docentes ha solicitado, y tengo que decirlo, por la gran cantidad de niños que encontramos inclusive retorno de la pandemia sin escolaridad a los 11 años, o sea que desde tres años atrás no los emitieron por algún motivo en escuela, y estamos en ese proceso de recuperación de dos periodos, de dos grados en un periodo electivo. Ya para este año debe ir disminuyendo eso y los niños deben ir pasando a sus grados regulares por en San Miguelito. La exerción se da fuertemente a partir de los 15 años. ¿De cuánto hablamos promedio de exerción escolar? Bueno, el ministro Pino habló de 3.000 estudiantes, y tendríamos que verificar de qué segmento de la población está hablando, pero estamos hablando de que nuestro país tiene el gran reto de contener a los estudiantes mayores de 15 años, porque ahí es donde tenemos la mayor salida del sistema, la mayor exclusión educativa se da ahí, por temas socioeconómicos, por temas de las distancias en el área de las comarcas, por temas de motivación también, el hecho de quizás tener planes de estudios muy cargados, y sobre eso se está trabajando. Hay que sumarle otro componente, y que es preocupante también, y que no es nuevo, ministra, armas y drogas en los centros educativos, y que imagino su despacho tiene claramente identificado estos centros educativos. Si tenemos claramente, hemos tenido desde el año pasado que se dio la situación en una de las escuelas de Colón, pudimos terminar, gracias al apoyo del ministro de Seguridad, Policía de Menores y los estamentos de seguridad, terminar en el área de Colón prácticamente con 10 escuelas con Policía de Menores, lo que quedó del último trimestre, para evitar alguna situación de cualquier tipo, producto de lo que ocurrió en el Rufo Garay, y tengo que decirlo. También se está trabajando el programa de delincuencia, pero ya a estas alturas de este año lectivo, se han detectado 13 armas en planteles educativos, y que eso antes no ocurría. ¿13 armas? De ahí el llamado al, primero que todo, al personal directivo y la comunidad educativa, que debe estar vigilante de este proceso. ¿13 armas? 13 armas, y eso no era un común en nuestro país. Aparte de drogas también, y 20 drogas. Sí, precisamente el día de ayer, en una actividad que se conoce como Happy Round, y tengo que decirlo, mucho cuidado con lo que se vende en las escuelas, con lo que llevan los estudiantes, productos de la casa, porque se han detectado sustancias ilícitas, y ya se están haciendo las investigaciones, y obviamente esto tiene su responsabilidad penal. A ver, pero yo siempre pregunto por la responsabilidad de la misma, y yo le digo comunidad educativa. Claro. Porque yo pensé que el tema de la venta de Burundán afuera del colegio se había acabado, y solamente el quiosquito escolar era el que estaba autorizado. Todavía seguimos con gente de carritillero y chichero. Bueno, a veces en los predios de algunas escuelas, sobre todo en barrios populosos, se tiene eso, y eso es algo de la misma dinámica, quizás, del sector informal. Sin embargo, chicos que llevan para vender entre sus compañeros, y eso se va a tener que restringir. Definitivamente, a raíz de estas situaciones que han ocurrido, se van a tener que restringir. ¿Tenemos estudiantes pandilleros en los centros educativos, plenamente identificados, ministra? Yo no me atrevería a decir pandilleros, pero sí, chicos, de mucha vulnerabilidad. Nosotros hemos tenido, ejemplo, que hacer traslados de Panamá hacia Panamá Oeste por amenazas. Todas son reportadas a las autoridades. ¿Entre estudiantes? Entre estudiantes, o amenazas del sector donde vive el chico tiene que emigrar. Entonces, si nosotros tenemos eso, o tenemos escuelas donde tenemos tenido que dividir los recreos de mañana y de tarde, de turno AM y Vestpertino, y no poderlos tener en el área de Veracruz, por lo menos yo puedo hablar de situaciones así, en Panamá Oeste y en algunas áreas de Panamá Centro. Imagínese este componente, más 13 armas que se quitaron. Sí. ¿Es delicado? Es delicado, es preocupante, pero el llamado es a seguir trabajando con las familias, a seguir trabajando con las comunidades educativas, con los equipos psicopedagógicos, y con todo ese apoyo que nos da la policía de menores, porque más que, además de todo este proceso disciplinario que prosigue a una identificación, es el apoyo que se da a nivel psicoemocional de esto. O sea, al final, no podemos tener niños de 13 años en esta situación, de 11 años. A ver, usted no le llama estudiantes pandilleros, usted dice estudiantes vulnerables, pero digo, ¿hay colegios plenamente identificados? ¿Cómo no? ¿Varios, muchos? ¿Cómo no? Como le estoy diciendo, tanto colegios no, porque no hablaríamos que el colegio es el ente que los aglutina, pero sí tenemos colegios en San Miguelito, que incluso estábamos en una mudanza a un colegio y no podía mudarse a otra área porque sencillamente no eran compatibles los grupos, llámese los grupos de pandilla, los grupos organizados. En Colón también tenemos esa situación y eso es una realidad social de nuestro país. En el área de Panamá Oeste también son las tres áreas que yo pudiera decir muy puntualmente y es donde más se ha reforzado el trabajo con policía de menores, con equipo psicopedagógico y sí hemos sido muy enfáticos de que hay que aplicar el reglamento disciplinario. Sí, pero al final expulsarlo es prácticamente condenarlo. Estamos claros que, pero hay otras opciones de seguir estudiando. Yo creo que eso es importante. A ver, ¿menores con conflictos con la ley también? También. ¿Yendo a los centros educativos? Los menores con conflictos con la ley ya tienen una programación especial. Usualmente están en programas de jóvenes, de adultos o en algunos centros de recuperación por temas disciplinarios. Pero sí a la hora de tu matricular tú no preguntas si perteneces a una banda, a una pandilla y se da la opción para que todos se matriculen. Pero ahí es donde viene ese trabajo de acompañamiento y de seguimiento. Y quiero decirte, nosotros tenemos muchos docentes que hacen de papá, de psicólogo, esos estudiantes y muchos los ayudan a salir adelante. Entonces yo creo que mientras tengamos esa disponibilidad de los docentes no hemos perdido la batalla. A ver, yo siempre me he preguntado por el tema de la capacidad que tiene el profesor también de hacer más didáctico y mucho más entretenido su forma de dar las clases. Y para esto también hay programas, me imagino también. Tengo entendido que la robótica es uno de los temas también que los muchachos se van mucho más para ellos. Sí, ha habido un despertar con este tema de robótico. Obviamente la clase se hace más interactiva y sobre un problema que hay que resolver en su comunidad. Los chicos están trabajando temas de reciclaje, temas de conservación del ambiente, temas de apoyos en el hogar, temas de distribución de medicamentos. Sobre esa necesidad se genera un aprendizaje más colaborativo y también otro tipo de destreza a través de lo que es la programación, la tecnología y obviamente con este impulso y tengo que reconocerlo que ha dado la primera dama como embajadora de las STIN en las Américas. Muy importante. Esto desde el punto de vista de los chicos. A ver, le pregunto a usted como regente de la cartera. Los profesores, sobre todo la capacidad, la entrega, la dedicación que tienen. Yo vengo de la escuela donde la profesora, uno no iba al colegio dos o tres días y estaba en tu casa el día siguiente la profesora. Exacto. A Dios, gracias tú me dices esa fortuna. ¿Estamos teniendo profesores así comprometidos? O ya, ni modo, me meto ahí porque, bueno, están pagando mejor que otra profesión. Sí, yo creo que hay que revisar un poquito cómo lo tenemos. Los que están llegando jóvenes, obviamente llegan con un enfoque muy dinámico de transformar y de utilizar tecnologías y eso es positivo. Pero también tengo que hablar de quizás de ese remanente que tiene exactamente una filosofía, un enfoque de compromiso, yo diría que más arraigado. No me atrevo a, voy a decirte que todos pudiéramos hablar de que nosotros, si hablamos de docentes que quizás hay que revisar lo que están haciendo, será un 5, un 10%, que es mucho en un sistema. Pero no le gusta que lo supervisen. No le gusta que le digan que ajustar esto, tienes que ver... Pero hemos tratado de ir cerrando esa brecha de ese paradigma de que el supervisor es un chacal o un fiscalizador. Yo creo que eso es importante porque finalmente el supervisor tiene un rol muy estipulado de acuerdo al decreto que rige sus funciones y tiene un rol que ejercer y ahí es donde tenemos que recuperar ese espacio que quizás se perdió hace un par de años. Y compromiso sobre todo también. No quiero cerrar esta intervención, ministra, sin el tema de los centros educativos. Ah, cómo no. Para culminar los centros educativos, yo no sé qué es más engorroso, si ejecutar la fianza o contratar a otra empresa. Las dos cosas... Son engorrosas. Las dos cosas son engorrosas. Nosotros podemos tomar ocho meses, un año de ejecutar una fianza. Imagínese. Y puede venir una apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Ejemplo, nos ha ocurrido en varias escuelas y eso puede tomar un año más. Sin embargo, mira, lo importante es que hemos entregado alrededor de 172 centros educativos. Nuevos. Muchos rescatados. Ah, ya. Muchos rescatados. Y te puedo hablar como nuevos el Centro Nuevo Emperador que fue un proyecto que inició este gobierno y estamos ya, ya recibimos la llave. Me hablaron que el centro educativo es un centro a todo meter. A todo meter. ¿Ya está funcionando? Ya recibimos la llave. Esta semana nos reunimos con la comunidad educativa. Estamos esperando un traslado en asamblea el miércoles, así que esperemos que todo se dé dentro de los planes y estamos próximamente, quizás la próxima semana, en los lagos. Ajá. Los chicos finalmente se mudaron y están en sus escuelas. Me tocó semanas atrás con Castale ver la cantidad de personas porque el centro educativo este ha rebasado la capacidad del centro educativo. Sí, pero mira que ahí ocurre un fenómeno interesante. Los chicos en los lagos iban a cantidad de escuelas del casco de la ciudad de Colón. Sin embargo, quedarse ahí también empieza a restringir temas de delincuencia, temas de violencia educativa porque están en su entorno. Ahí hay todo un apoyo de policía de menores, todo un apoyo de equipo de la regional de Meduca y la verdad que creo que para la primera semana del segundo trimestre estaremos con el presidente haciendo la entrega formal. Está invitado. La de los lagos y también seguro la de Nuevo Emperador. A ver, la lógica siempre nos dice la dinámica que los centros educativos tienen que estar en las comunidades donde los chicos acuden porque yo no concibo todavía una persona que viva en Chorrera y que tenga que viajar hasta el profesional o al Ramón o al Richard o al instituto. O al instituto. Correcto. Esa dinámica se tiene siempre presente en el tema de planificación. Nosotros hemos tenido un acercamiento con el ministro de Vivienda y creo que nosotros estaríamos, hemos hecho alguna investigación, ejemplo, en Estados Unidos y tengo que decirlo, además de que la barriada que se construye te deja el terreno te deja la escuela o te aumenta la capacidad o te aumenta no, allá. Allá. Acá nos dejan el espacio. Sin embargo, eso es a largo plazo. Dice que también parte de esa propuesta que pudiéramos hacer es que te aumente la capacidad del espacio físico de las escuelas existentes. Pacora es ahora mismo un fenómeno con la cantidad de casas del área del sector este y no tenemos espacio. En este proyecto de entrega de 55 modulares solamente en Paso Blanco estamos instalando 11 aulas modulares para dar respuesta a esa migración del sector particular que ya suma más de 33 mil estudiantes en los tres años y obviamente la cantidad de proyectos de desarrollos urbanísticos que se están moviendo hacia allá y hacia el área de Panamá Oeste y yo estoy segura que en tres años nos quedaremos cortos. Por supuesto, que son dos polos que la demanda demográfica es espantosa. Panamá Oeste y Este y los centros educativos a su máxima capacidad. A su máxima capacidad. Rebasados yo te diría en muchos casos y esa es una realidad que hay que dejar en un proyecto de planificación no solo de Meduca de todo el Estado. Bueno, recapitulando termina el primer trimestre no ha sido fácil, Ministra, con todo lo que me ha dicho ahora mismo aquí. No, no ha sido fácil pero creo que a nosotros nos fortalece el trabajo en equipo el acompañamiento del presidente el acompañamiento de un equipo de gobierno interinstitucional y sobre todo ese deseo porque mira nada de las cosas que hemos hablado tenemos muchos retos aún tenemos 23 escuelas con otras modalidades por temas de espacio que debemos ir cerrando esa brecha hablábamos la vez pasada al 12 de junio que inicia el segundo trimestre pero hay una comunidad educativa compuesta por padres de familia por estudiantes directivos y docentes que sigue con ese interés de recuperar mira yo te puedo hablar de la escuela a los mamuletos los papás llevan dos fines de semana como en nuestros tiempos bueno quizás el mío tú eres más joven que yo limpiando la escuela organizando la escuela y eso no significa que el ministerio no lo haga pero está también el caso del pinate que todavía no entiendo cómo llegó a esos extremos un centro educativo correcto y hubo que tomar una decisión la verdad que no se puede hay un informe hay un informe ya muy contundente de los estructurales de SINAPRO el pinate el moscote cómo llegan colegios insignias y sus comunidades educativas a estas realidades sí planificación sí es planificación seguimiento y tener los recursos a tiempo yo creo que esto es un tema el tema del moscote nosotros iniciamos incluso el el muro perimetral y todo lo que esto ha ocasionado supimos de un chico que se accidentó el viernes estuvimos hablando con la directora ya se habló de que va a haber un acta sustancial entregada sin embargo era necesario hacer eso sino que la escuela quedaba totalmente inundada y nos tocó atender eso en el año 2019 el FES rapidito el FES ¿qué pasa con el FES? o sea ¿tenemos esos dineros ganando intereses en los bancos o no se hace fácil por parte de los directivos hacer uso de esos recursos casualmente para obras pequeñas? yo te pudiera hablar que en más de 1094 escuelas que están en difícil acceso es un poco engorroso no voy a decir complicado porque muchas lo ejecutan por el tema de la capacidad de la compra en línea y la capacidad del internet sin embargo nosotros tenemos mesas de trabajo por región y estamos trabajando con la asociación de directores y con otros grupos para cerrar los tiempos el año pasado con la disponibilidad que nos dio la dirección de contrataciones públicas logramos un aumento significativo en esa ejecución y en este momento como parte de esa mesa que quedó instalada es volver a revisar qué posibilidad hay de modificar algunos artículos para ser más expeditas sobre todo en esas escuelas pequeñas que no compran más de 600 dólares y que pueden resolver temas de alimentación y etcétera son reparaciones menores reparaciones menores no es justo que un ministro de estado tenga que ir a un centro educativo por acometida eléctrica por pintura radadura y filtración y qué pasó con la dirección del colegio es parte es parte de ese seguimiento que se tiene que dar de los actores sin embargo en algunas comunidades la escuela solo cuenta con un director encargado en las escuelas multigrado que viene siendo casi el 40% de nuestras escuelas entonces creo que ahí es donde se ha hecho el esfuerzo a través de con comarcas a través de con escuelas a través del proyecto que se está haciendo con el comando sur operación mercurio que ya llevamos 72 aulas instaladas y el mantenimiento que se da con aeronaval con cadetes o sea es una logística y una estructura compleja pero ahí vamos en un proceso nuevo de dar mantenimiento lo que no pude hacer es que ya este año terminemos de nuevo con 2000 escuelas que ya que la idea es incluso se refrescó el manual de mantenimiento y vamos a iniciar un proceso de capacitación con los directores bueno recapitulando ministra como ha sido ya al final este primer trimestre suficiente bueno yo te voy a hablar que fue vamos a hablar en términos positivos un desafío un desafío continuar ese proceso de recuperación y un desafío dar respuesta a una gran cantidad de estudiantes que había que tenerles espacio físico pero no solo es el aula es el mobiliario es el docente es el equipo es todo lo que implica tener un espacio nuevo y la comunidad educativa empoderada también maruja gorda de vialogos gracias ministra por acompañarnos nuevamente importante para pasar revista como termina por lo menos de primer trimestre en el sector educativo gracias por acompañarnos claro que sí gracias a todos